Soy Virginia Pantiga y este año sigo siendo vuestra candidata por el Partido Socialista para las próximas elecciones del 28 de mayo y este gran grupo de hombres y mujeres son mi gran equipo. Desde el PSOE de Morales de Zafayona llevamos años trabajando para ofrecer una alternativa realista responsable de avances y de futuro porque creemos una moralidad que mira hacia el desarrollo y al futuro moderno que promueva la justicia social pero que también tenga en cuenta a las personas trabajadoras a nuestros jóvenes y a nuestros mayores una moralidad sostenible en la que nos sintamos seguros y en la que la creación de empleo sea nuestro objetivo principal una moralidad limpia una moralidad que apueste por el turismo que apueste por el deporte que seamos visitados por pueblos y ciudades de otras comarcas todo compromiso implica una gran responsabilidad y desde esa responsabilidad creemos que nuestro municipio merece más Moralera se encuentra en una ubicación inmejorable por ello trabajaremos para que diferentes empresarios emprendan sus negocios en nuestro pueblo para así crear nuevos puestos de trabajo queremos un pueblo vivo que se recupere en todas nuestras costumbres y tradiciones donde nuestra gente se sienta implicada en el día a día y sean parte activa de su desarrollo vamos a contar con las propuestas y mejoras de todos nuestros vecinos comercio, asociaciones y empresarios porque juntos haremos el futuro de Moraleda un proyecto real queremos poner en marcha la gran infraestructura que tenemos en nuestro pueblo y no dejarla en el gran deterioro en el que se encuentra nos comprometemos con un ayuntamiento que no deje a nadie atrás con una política realista útil y de desarrollo en la que se tenga en cuenta a todos los moraleños y moraleñas en la que todos tengamos las mismas oportunidades por ello presentamos este proyecto conjunto con todos vosotros con vuestras ideas, propuestas y mejoras una alternativa sólida y realista reafirmando nuestro compromiso con el futuro de Moraleda un proyecto de vecinos para vecinos con un equipo de personas que saben trabajar por y para su pueblo comprometidos y con mucha ilusión corren nuevos tiempos y hay nuevas oportunidades y horizontes para nuestro municipio porque Moraleda no se merece menos sino más porque todos somos Moraleda lo que llegan a todos los tiempos כי en el que se encuentran lo que se encuentran por dentro de los niños y hay nuevas oportunidades que nos verán